En la casa de Torretagle. Estos balcones de cajones servían para que las limeñas, las peruleras, desde aquí atisbaran quién pasaba, quién había en la calle, sin que les vieran a ellas. Y aquí también se celebraban, pues, aquellos cafés, chocolates, donde las tertulias limeñas, pues, llenaban estos balcones, balcones que en el nombre morisco, llevan el nombre Mouzarabí. Sí, son celosías muy parecidas a las de las monjas de clausura, pero con la movilidad de poder ver quién venía y seguir un poco los cotilleos de la sociedad limeña.